Y luego el otro libro de cuentos que les anunciaba que quería contarles es ese de Milorat Pavik. Es editado por Sexto Piso y también nuevamente es un libro de cuentos nunca antes publicados al español. Pavik fue un escritor serbio, murió en 2009, pero pues un personaje interesante porque su literatura gozó de muchísimo reconocimiento, lo sigue haciendo ahora. Estuvo en algún momento candidateado para un Nobel de literatura, sin embargo no se lo dieron. Y también creo que es un personaje interesante y su literatura para entender el siglo XX. Pues es alguien que vivió casi todo el siglo, nació en 1929, murió en 2009. Y sobre todo creo que, digo yo no soy experta en este tema, nuestro queridísimo Rainer Matos nos podría ilustrar más, pero creo que su literatura nos muestra lo que era el este de Europa en esa época o lo que fue a lo largo, lo que ha sido a lo largo de la historia. Creo que es una gran ventana a la, pues a la cultura eslava, la cultura del este de Europa. De hecho me llamó mucho la atención que el libro abre con un cuento que aborda precisamente eso, como la relación de los Balcanes con Europa. La verdad es que sí es, es un, es una muy buena manera creo de entender ese momento histórico nuevamente, pero ese lugar y su cultura, además ahora en un momento en el que estamos viviendo un conflicto en esa zona que pasa por muchos temas culturales y que pasa por muchos temas que de este lado del mundo no entendemos del todo. ¿No? Está toda esta situación de Rusia y Ucrania y que sí, estas regiones de las que nunca antes habíamos oído hablar, pero de pronto ya todos somos especialistas, ¿verdad? O sea, creo que es una parte del mundo que además ha generado culturalmente tanto, literario, artístico, musicalmente, o sea, es de verdad una zona riquísima en historia y en cultura, pero la que creo que no conocemos lo suficiente. Entonces creo que esta es una muy buena manera de acercarnos a ese mundo y a esa cultura. Son además relatos maravillosos, también siento que es algo que, bueno, yo los, ya saben que yo luego voy leyendo como por cachitos, leo un poquito de un libro, leo un poquito de otro, pero pues sí, es como, como de estos libros que me gusta tener a la mano porque de pronto leo un cuento y luego leo otra cosa o me pongo como a hacer algo más y siento que era como muy disfrutable estar regresando a él siempre porque te sientes como inmerso en el mundo de sus cuentos y de su narrativa siempre, o sea, como que de verdad te mete perfectamente al momento, a toda la escena, a lo que se está viviendo en el cuento. Hay también muchas referencias de pronto históricas de lo que era de Yugoslavia, de Bulgaria, de, pues sí, finalmente de toda esa zona. Entonces creo que también, como les digo, es un muy buen acercamiento a empezar a entender un poquito más de allá. Por cierto, de él siempre, siempre he querido leer Pieza Única, está en mi, en mi lista, en mi wishlist de Amazon, es un thriller y es un thriller como de temas de detectives, pero luego se me va, se me van las cabras al monte, pero es de Sexto Piso, también Sexto Piso lo edita en español, Pieza Única, este, y es, y es otro libro de él que, al que le traigo ganas. Pero bueno, este de Los Espejos Venenosos, de verdad se los recomiendo muchísimo porque, pues es un autor que hay que leer, ¿no? Finalmente, un autor que aunque no haya ganado el Nobel, haya estado candidateado, pues creo que es como de esos autores que la literatura universal debe reconocer y que, pues se puede leer y se puede conectar con sus historias desde cualquier rincón del mundo. Entonces, bueno, por cierto, su, pues su libro, este, más, más reconocido, más famoso es Diccionario Hazaro, también si lo quieren buscar. Ese libro lo publica en 1984 y con eso realmente es que se catapulta como a la fama internacional. De nuevo, un libro que aborda muchos de los temas de la antigua Yugoslavia. Por cierto, una novela que en algún momento fue considerada la novela, o la primera novela del siglo XXI, como a la novela que ya anunciaba lo que iba a suceder con la literatura en el siglo XXI.